Lograr por cuarto año consecutivo la certificación de Great Place to Work es una muestra clara que en Sumagol se ha trabajado en una cultura basada en la confianza y el respeto. Este reconocimiento refleja nuestro compromiso de seguir contribuyendo en un ambiente que promueve la seguridad, el desarrollo y el crecimiento de nuestros talentos. Como equipo demostramos que no solamente alcanzamos metas operativas, sino que priorizamos el bienestar de nuestros trabajadores. Ser un Great Place to Work demuestra nuestro compromiso con la mejora continua y el esfuerzo conjunto para brindar un ambiente donde todos puedan desarrollarse y sentirse valorados. Esta importante certificación reafirma que en Sumagol Corporation colocamos a nuestros colaboradores en el centro de nuestra estrategia. No se trata solo de un logro, sino del resultado de una cultura organizacional que promueve el bienestar integral, el respeto y la inclusión.